Hoy vamos a hablar del masacá y no tanto de su preparación cuanto de su ejecución del masacá. Antes, para que no se me olvide, quería presentar dos libros, uno que es Morir en la Ternura. Son libros que conviene leer, pero este hay que leerlo para el principio, es como para empezar. Es mucho más superficial, muy interesante, pero más superficial y no tan profundo como el segundo que aconsejo, como mejor. Pero este es realmente un libro muy bueno. Son atenciones finales a los enfermos, a los moribundos, a los desahuciados. Pero son descripciones de casos tras los cuales las dos autoras ponen siempre una síntesis y unos consejos. De este caso se desprende que tales enfermos quieren ser tratados de esta manera. No falla nunca actuar de esta manera con tal enfermo. Las consecuencias, si uno reuniera los fines de capítulos en un librito que tendría cuatro o cinco páginas, tendríamos un manual de comportamiento ideal para con enfermos que están desahuciados. Pero esto viene roborado e iluminado, por ejemplos. René, por ejemplo, María, por ejemplo, sigue en el curso y cómo se actúa con ella y cómo ella responde. Y al final se hace una síntesis y unos consejos. Por esto digo que los ejemplos iluminan y los consejos suenan mucho mejor, tienen más resonancia, después de un ejemplo que no puestos así en un manualito como el que yo he dicho, de cuatro páginas, de puros consejos que quedan un poco fríos. El libro este merece ser leído muy en serio, es muy bueno este libro, pero para aquellos que se dedican a empezar todavía, es mejor empezar por este, acaban de salir los dos. Bueno, he dicho que la lección de hoy es de la vida para acá y partimos de una base. Cuando se quiere asistir o ayudar a una persona que va a camino del encuentro consigo mismo definitivo, que como vimos es un encuentro cada vez más consigo. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque es el existencialismo del día. Mientras vamos por la vida, vamos al encuentro de mil cosas que van o vienen o no van, ni bien, vamos al encuentro de mil cosas, pero cuando a uno le dicen que le quedan unos días o unos meses de vida, este va desechando, marginando, infinidad de cosas que eran esenciales para su vida y se va concentrando cada vez más en un punto. ¿En qué punto? En el yo. Porque durante la vida yo he dicho, yo quiero ir a Madrid. Y a lo mejor es que me lo han metido en la cabeza, quién sabe quién, en una mala educación, una buena educación, ¿verdad que sí? Yo quiero comer y a lo mejor es un instinto animal que me hace comer, pero cuando llega un día en que yo digo, yo voy a morir, este yo está solo por primera vez, soy yo solo el que muera, yo solo. Las otras cosas las hago con otros, me las imponen otros, las diluyo en otros y digo yo, pero es un yo muy extenso, un yo casi sin facciones, sin carga. En cambio, desde el momento en que se anuncia un peligro, o si es inmediato, y un peligro de muerto, yo voy eliminando los márgenes de mi vida, me voy concentrando, pero más concentrando de forma que cada día que pasa yo me siento más yo y cada vez concentro mis puertas más sobre el yo, del cual digo, yo muero, yo me muero. Ya saben, por experiencia, me imagino cuando, si han oído alguna vez, cuando uno dice, yo me muero, el yo sale desnudo, eh, todito, todito, yo me muero. Y no es que se muere una institución, o un banco, o un gobierno, que sea muy secundario, yo me muero. Tienes delante de una persona desnuda, con todo lo que es, desnudamente, sin aditivos. Esta persona se muere, y lo sabe, cada vez camina más hacia el yo, curiosamente y contrariamente a lo que parece. Parece que cuando uno muere, más se diluye, ¿verdad? Se dispersa y al final termina en un, lo que sé, en un mar, como una gota en el mar, disuelto, impersonal, casi invisible, casi sin nombre. Y es todo lo contrario. Morirse es concentrarse en el yo, de forma que morirse del todo es acabar de ser yo, cosa que yo no era a lo largo de toda mi vida. Esta es la parte que vamos a estudiar hoy. Mientras estoy en la vida, estoy disuelto y disperso en mil cosas que llamo yo, y que no son yo, y que no son yo. Y digo que si queremos acompañar o acompañarnos en los momentos de la muerte, no podemos empezar a prepararnos en los momentos de la muerte. Ni un enfermero o un ser querido puede preparar la muerte de un ser querido, preparándose a sí mismo, pues los dos últimos meses de la vida del ser querido que está muriendo. No se improvisa, ni asistir al enfermo otro, ni asistir al enfermo uno, no se improvisa. ¿Y cómo se prepara? En toda la vida. Este es el sermón de Dios. Así que aquel que ha ido atontado toda la vida, y de golpe le anuncian que se muere, pues tiene que hacer una reacción brutal, recuerden a Elizabeth como lo cuenta, una reacción vital, para aceptar esa concentración de fuerzas sobre el yo, el que a todo atendió en la vida, menos al yo. ¿Qué nos pasa? ¿Verdad, sobre todo, por favor? Atendemos a todo, menos al yo. Y encima atendemos bien, que es peor, ¿no? Ya haces bien tu negocio, haces bien tu empresa, haces bien tu dinero, haces bien tu familia, haces bien todo, pero de ti no te preocupas. Claro, cuando se acerca la muerte, pues tú eres el ser, definitivamente. Pero lo demás pasa a segundo término, lo vas dejando ya, ya te vas despidiendo de la casa, y del negocio, y del dinero, y de los hijos, y del marido, de quien sea, te vas despidiendo, te contentas en ti. Si esto no lo ha hecho en toda tu vida, no vas a improvisar. ¿Cómo tú que has estado toda la vida disperso, atendiendo a todo, menos a tu yo? Ahora, de golpe y por rato, en un instante, te vas a despedir de todo lo que hiciste toda la vida, para concentrar tu atención, de la cual no conoces ningún detalle, encima o sobre el yo que se está contentando en ti. No es posible, bueno, sí, que de una inmensa revolución y un gran sufrimiento, se logra y se hace, evidentemente. Estamos diciendo aquí que es indispensable, y es el mejor camino, hacer de toda la vida un camino hacia la muerte. Esto suena muy mal. O sea que uno nace ya de prepararse para la muerte, si así lo digo, lo que pasa es que no es tan brutal como parece, es todo lo contrario, es todo lo contrario. Lo digo filosóficamente, el hombre es un ser para la muerte, un ser para la muerte. Esto es de Heidegger. Sein zum Todes, ser para la muerte. Ser para la muerte, en alemán, como en español, se escribe con guiones, es decir, el hombre no es un ser para el tren, para el avión, para la familia y para la muerte. No, 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 todo lo más secundario. El hombre, como definición, es ser para la muerte. La muerte pertenece al ser del hombre. El ser del hombre sin la muerte no sería ser de hombre, sería ser de piedra o de Dios. Esto no nos interesa en este momento. El hombre es un ser para la muerte. Es decir, el hombre es un ser que camina toda la vida hacia morir todos los ríos, Mandríguez de los otros. Camina toda la vida hacia el morir, el hombre. Pero más todavía, ahora estamos ya en más profundidad. No es que el hombre camina toda la vida, dentro de la vida, gozando la vida, desgraciadamente para morir. Esto de la muerte es algo que viene desgraciadamente al final de la feliz ruta de la vida. No, señor, la muerte no es puntual. Heidegger, que gustaba hacer el vídeo, decía, no es ontológico puntual. Claro, ontológico, que la esencia de la muerte no es que sea puntual, no es un punto la muerte, es una línea. Ahora explicaremos. Lo tanto no es que, bien, lo pensamos casi todos, y eso es lo que hay que corregirnos. No entendemos nada de la lección de hoy. No es que Dios nos ha dado la vida, pues la corremos durante un año, 20, 30, 40, 80, toda la edad lineal de la vida. Y de golpe, ¡clas! Se corta en un punto y se llama la muerte. Este punto que desgraciadamente sobreviene a la vida o impensadamente, pues no, 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 es un error. Este punto no es un punto, es toda la línea, de forma que el hombre que empieza a nacer ya empieza a morir. Se ha insultado de ser para la muerte. El ser para la muerte es el ser del hombre. Un hombre que no fuera para la muerte no sería hombre. Y eso es decir, doctos, que hay que poner en plan simpático, porque estábamos diciendo, yo lo he dicho muchas veces, que la muerte y el camino hacia la muerte, que es toda la vida, pero ahora que entendamos, el último tramo del camino, no, la muerte, cuando uno sabe que se va a morir, el último tramo de la muerte ha de ser envuelto en un inmenso cariño. Puesto que el yo que se concentra cada día más, ¿verdad? Basta recordar la escritura. Cuando uno dice, yo me muero, a lo mejor dice por primera vez en su vida ese yo. Porque antes de la vez que decía yo, tenía yo muy condición, yo sé, mira, tú sabes lo que sabían otros, sé, yo quiero ser ingeniero, mira, lo que pasa es que tuviste un abuelo ingeniero y te lo ha pasado en el ADN, este yo es del abuelo o del tatarabuelo, y vamos viendo, yo quiero viajar por Madrid, yo me acuerdo lo que pasa es que tengo una gran afición a Madrid y quiere viajar por ese yo que está condicionado por mil cosas, pero cuando yo digo yo muero, ya no hay nadie aquí más que yo hay, los demás no mueren conmigo, es posible cuando uno se entera y se ve morir, cuando dice yo muero, por primera vez en su vida diga el yo total y destruido, los demás yos eran pequeñitos o disueltos o muy vestidos de mil cosas, bueno pues, ese yo está hecho, el yo, de verdad, está hecho de una relación amorosa, siempre, el hombre crece por lo que es capaz de amar, no al revés, no por lo que es capaz de saber, el hombre sabiendo puede no crecer, tenemos ejemplos hoy, el hombre puede saber tanto, que se valga de su saber para matar, bomba atómica, ese no crece, el hombre crece por la capacidad de amar, entonces, si el hombre, el que se muere, que puedo ser yo, cada cual que piense en lo que quiera, en su abuelo o en ese mismo, da igual, si tenemos fuerza mejor que gentil, cuando yo diga me estoy muriendo, me estoy dividiendo quizá por primera vez a un yo, que soy yo, que va desnudo y que es el sujeto total del verbo morir, yo solo y todo me muero, ese yo, lo estoy diciendo quizá por primera vez y por primera vez entiendo lo que va dentro de esta palabra yo, qué es lo que va dentro de esta palabra yo, de qué, de qué está gordo mi yo, de lo que ha sido capaz de amar y de lo que ha sido amado también, amar y ser amado, evidentemente, ahí está, ahí está todo, lo demás son condimentos, puede estar, la ciencia, pues a la riqueza o la pobreza, esos son, condimentos, pero lo fundamental es la capacidad de amar, por tanto, cuando mi yo se despierta en punto de muerte y afirmo por primera vez que yo me muero y ese yo es todo mi yo, ese yo está totalmente abierto a cualquier sensación amorosa, porque es un ser y por eso, el moribundo que se da cuenta de que en torno no hay amor, fíjate cómo le va a temblar el yo pobrecito, se extingue como una vela en un viento frío de invierno que está helando la habitación donde está su sed, cuantos vivos mueren en la soledad o en el desprecho o en el abandono, se mueren donde han de agarrarse para poder morir bien como ahora vamos a decir, esto por un lado, el yo por tanto cuanto más se desnuda, más necesita y más siente dentro de sí cualquier acto amorosa, por eso decíamos que acompañar a un moribundo se hace siempre y solo y exclusivamente desde el amor, desde el amor, y el amor significa una presencia a veces silenciosa, las palabras también son secundarias, una mano sobre la frente o en la mano, una sonrisa, una mirada en los ojos cuando él ya no puede más que mirar, por ejemplo, todo eso entra profundamente, sacude el yo y además le da fuerza para enfrentarse con sí, porque este yo, como digo, pero volvemos atrás, desde que empieza este yo, es un yo que empieza disuelto, el niño tiene un yo muy disuelto, la juventud también, el hombre ya mayor suele ir centrándose sobre este yo, pero este yo cuanto más lo analizamos, más está hecho de muerte, insisto en que no entiendan más la palabra muerte que luego explicaremos otros días, ya se ha explicado una vez, ¿no? Morir no es nada más que, esto está muy mal dicho, se llama reduccionismo, pero morir no es nada más que morir a lo morible, a lo mortal, es el hombre. O sea, cuando uno se muere, se muere lo que se muere, si se muere, lo que se puede muer, pero no se muere lo que no se puede morir, y además a lo mejor se muere lo mortal justamente porque sobreviene lo inmortal, lo que no puede morir. Por eso la muerte, le digo que explicaremos en esta dimensión otro día, no hay que tomarla así, no sé, fúnebremente, es algo que nos ha construido la vida. Vamos, lo que pasa es que mientras vivimos, conviene que nos hagamos a esta idea. Vivimos, por tanto, la muerte no es puntual, sino lineal, gracias a aquellas cosas que somos capaces de dejar. Lo digo así en vulgar, ¿saben ustedes por qué estoy yo aquí vivo? Pues porque he enterrado el niño que fui de siete años, ya lo tengo enterrado. Si hoy tuviera siete años como los tuve hace sesenta años, no sería normal yo, más bien, estaría enterrado, ya vivo, gracias a los muertos de mí que tengo enterrado. En un momento de la vida, 50 años, y digo que me congelo y me quedo, bueno, esto se dice casi siempre, pero de verdad, me congelo y me quedo ya para 50 años, no cumplo ya más años, y quedo. Y que sea verdad que va a pasar, o sea que la vida está tejida de muerte y somos lo que somos gracias a lo que llevamos enterrado de nosotros mismos. Claro que lo miraba al exterior más todavía se ve. Yo soy yo, yo estoy aquí gracias a mi abuelo, sin mi abuelo, yo no estaría aquí para pensar en la vida, sin mi abuelo del paleolítico tampoco, sabía mi abuelo. Yo estoy aquí gracias a 40 abuelos niños, que me hicieron, pero que están enterrados, y yo estoy aquí gracias a mil ignorancias que nacieron conmigo, que te tengo enterradas, y gracias a mil maestros que he tenido y que ya están enterrados, y yo soy, estoy aquí, y soy el que soy, a los muertos que tengo. Es decir, que mirar la vida como una positividad creciente en el sentido de la vida, como meta, sí es verdad que es positividad creciente. Pero es una cosa positiva que cada vez va creciendo más hasta que uno para, eso es tanto. La vida está tejida constantemente de muerte. Y además, otra cosa, no solamente está constituida de muerte por desgracia, si yo podría hacer que la vida fuera vida y no estuviera constituida de muerte, te lo haría. Pues yo creo que sí, que muchos firmarían, pero yo afirmo que mi vida sea solo vida y no muerte. Pues no sabes a lo que respondes, como has dicho, haz que un lado tu sentencia de muerte. Yo recuerdo ahora tu vida pasada y verás como las grandes situaciones de tu vida que te han enriquecido de verdad cuando has descubierto un mundo, cuando has tenido una intuición genial, cuando has dado un paso largo en tu vida, ha sido cuando te has despedido de algo. Los que no han sufrido digamos, es que una sufrida es el que tiene vida total. En primer lugar no existen, pero si existieran serían insoportables y tremendamente verdes. Lo que hace que una persona sea madura y densa en su vida es lo que ha sido capaz de sufrir y el sufrir siempre es una despedida. Tú hasta ahora habías creído que lo mejor era ser musulmán y de golpe te has dicho no, no, ahora veo que la verdad está en el budismo. Acabas de enterrar el islamismo y has progresado religiosamente, si tu intención es buena, has progresado necesariamente gracias a la despedida que has hecho de una religión que has tenido durante 50 años o de una idea que habías acariciado y le doy un buen día. Es como si fuera un novio la idea. Tan fácil. Estás acariciado toda la vida y al final dices, esta idea como un novio no es lo que sos pensaba y has cambiado de idea. Gracias a que has cambiado de idea constantemente estás donde estás. si hoy tuvieras las ideas de los 7 años digas, qué ridículo, no tendrías ni carrera ni bachillerato a los 7 años así que la vida es muerte y justamente la vida es la muerte de uno. Lo que más aliciente a la vida es lo que no conocemos de la vida es decir, la parte, digamos, sonrías, la parte de muerte, la parte que no dominamos, la parte que no es nuestra. Bueno, primer punto que hay que considerar. La forma mejor para prepararse para uno y para otro para prepararse para la muerte es vivir la vida no tristemente en la inmensa alegría de saber que todo aquello que acaece en la vida aún lo más doloroso que llamamos muerte no es más que lo más vital de la vida. Se puede decir todavía de otra manera. Si la vida crece en la medida en que somos capaces de despedir, si yo he crecido porque he dejado al niño pequeño que fui, si yo he crecido porque he sido capaz en un momento dado de abandonar un negocio que yo había manejado durante 50 años pero que ya he visto que es la hora de cerrar y he cerrado y he sido capaz de cerrar o si he sido capaz de tener un hijo y mandarlo a estudiar a Alemania 10 años sin verle la cara y esto me ha dado vida, energía y sobre todo ternura espiritual uno se pregunta vamos a ver si yo he crecido humanamente en la medida en que he sido capaz de desprenderme de caprichos de amores de realidades que me envolvían si yo he crecido en la medida en que me he despedido podríamos hacer una fórmula cuando uno se despide crece cuando uno se despide mucho crece mucho y cuando uno se despide del todo crece mucho es decir que el crecimiento está en proporción a la capacidad de despedirse esto se llama desprendimiento y hay que explicarlo un poco ¿y qué es despedirse? despedirse si es de verdad se hace antes de la despedida siempre si tú tienes un negocio y como las cosas van mal como ahora mismo te ves obligado a cerrar despedirte del negocio es ser capaz capaz de cerrar y te despides cuando quieras no es así esto ya es la equivocación de la muerte de que estamos hablando cuando tú montas un negocio has de decir pues yo supongo que esto irá bien y tengo la ilusión por montar el negocio pero a lo mejor cualquier día lo tengo que abandonar y ese mismo día en que empiezas el negocio ya hay que estar dispuesto a despedirte porque forma parte del negocio de tu vida eso es lo que muchos no entendemos es decir que no se trata de despedirnos cuando nos hemos de despedir se trata de una mentalidad que dice no se dará en toda mi vida una situación en la cual yo pueda instalar y eso crece fundamental y es tan fundamental que además en este momento es actualísimo porque las circunstancias del mundo actual están todas de despedida la economía no funciona y habrá que abandonar con Chalo han abandonado los buenos economistas el sistema económico que manejamos no funciona los que se empeñen en mantenerlo nos estarán engañando no saben por esto ¿ves? los que digan bueno la economía del mundo ha funcionado muy bien durante 50 años pero ahora ya no funciona hay que dejarlo pero yo digo de antemano cuando uno empieza cuando uno se instruye eso se llama iniciación de la cual quiero hablar al final que es el título de la charla de hoy cuando uno empieza ya de saber que nunca en la vida se dará una situación que sea definitiva casarse tampoco es delimitismo tener hijos tampoco es delimitismo hay que saberlo y no hay que saberlo diciendo desgraciadamente yo sé que hoy me nace un niño y a lo mejor a los 10 años se me muere desgraciadamente si se muere a los 10 años es que es lo mejor que le puede pasar a él y a ti la rueda está sincronizada y no es que le conviene al niño morirse a los 10 años pues desgraciadamente y le te caso un dolor a ti no, no es que al niño le conviene morirse a los 10 años si muere y a ti te conviene que tu hijo tenga un seguro a los 10 años y a tener el favor todo está organizado para el amor y dentro de la vida digo pues estamos en un momento de desgraciadamente la economía no funciona la política tampoco han funcionado las políticas pero hoy en día ya que unas a otras se desmoronan y cuanto antes mejor porque cuanto antes se desmoronen las políticas que manejamos menos dinero gastaremos inútilmente en ellas la forma religiosa las religiones de la tierra todas de cambio como cristianismo es que ya no se puede ser cristiano como cuando éramos niños hace 50 años ya no se puede y yo quiero mantener a ultranza pues que lo mantenga pero se hundirá con el edificio capacidad de despedirse es tener agilidad y decir no, no yo entiendo que ahora viene un tiempo de otro cristianismo y hay que hacer este otro cristianismo y así sucesivamente bueno pues la primera segunda intuición que hay que tener y es que todas las cosas de la vida son precarias son fugaces y por qué son fugaces volvamos al triuncio porque han de serlo no desgraciadamente porque justamente el hombre crece gracias a la fugacidad de las cosas fugaces si un hombre pudiera ser cuando tiene 4 años una fortuna de mil millones esto se puede dar uno puede heredar mil millones y quedarse en los mil millones satisfecho y sin dar golpe no sería uno mira lo que le salva es que a los dos años ya tenía 4 mil millones en el banco de su abuelo de su padre lo que pasa es que ha tenido que luchar para poner para hacer rentable los millones para hacer un negocio esto le salva no sea para la gente se para y dice no, no yo ya estoy instalado para la vida yo no no conoce lo que es la vida la vida es justamente una lucha constante de despedida de lo que uno tiene y es para pasar a lo que uno no tiene ni es una vez logrado lo que uno no tiene ni es y ya se tiene y se es hay que despedirse para pasar a otro tener y ser que no se tiene todavía y así sucesivamente eso es el precio